Villa del Rosario apoya el deporte. En ese momento en el municipio histórico se lleva a cabo el torneo zonal sub-23 de fútbol de varones. Dale gracias a Dios por regalarnos un día más de vida y gracias por acompañarnos en estos eventos tan maravillosos que podemos tener en nuestra Villa del Rosario. Sí, le brindamos el apoyo a la Liga de Norte de Santander para la organización de este evento torneo sub-23 fase final en la cual Norte de Santander nos representa y gracias a la gestión del señor alcalde Carlos Julio Socha Hernández que quiso que se diera este hermoso evento en nuestro municipio. Bueno, además se está pensando aparte del alcalde poder tener un equipo en tercera división, no sé, y este es un lindo escenario, una sede donde hay mucho, mucho jugador que necesita la oportunidad. Sí, estos son los eventos que motivan e incentivan a toda la población del Rosario a querer participar en las elecciones de nuestro municipio. Estamos en los estudios pertinentes para empezar a conformar selecciones sub-23, sub-17 para que podamos rescatar a estos jóvenes que a esa edad lastimosamente ya no tienen la oportunidad de pertenecer a un equipo, ya sea por el apoyo de los padres o por el apoyo que no lo tienen. Entonces queremos conformar estas selecciones para que podamos rescatar a estas juventudes. Bueno, ahí venimos trabajando ya en Boyacá, siete años, soy brasileño, y venimos trabajando en Boyacá ya hace siete años, conocemos bastante a los muchachos de allá, y logramos montar una buena selección con una metodología un poco diferente de lo que venían jugando las otras selecciones. Tratamos de poner un poco, cuidar un poco la pelota, entonces tenemos un grupo que hace parte de un club suramericano, allá de Tunja, y la otra parte, el otro porcentaje son los muchachos que integran al equipo de Patriotas, y logramos hacer un muy buen combo, y gracias a Dios las cosas de ayer se nos dieron bien, por más que tengamos todas las dificultades, que sabemos que somos de tierra fría, de tierra fría, el viaje encima, unas 14 horas de viaje, más el calor, y los muchachos absorberon eso muy bien, y tuvieron un rendimiento ahí bastante favorable para nosotros, bastante convincente, y pudimos ahí salir con un arranque de torneo ahí espectacular, con tres puntos encima de un rival muy difícil. ¿El clima les ha favorecido? No, la verdad que no, la verdad que hoy el clima, la verdad sí, la verdad sí, qué pena, el clima nos ha ayudado bastante, nos está haciendo un clima muy caliente, está soplando bastante, entonces la verdad nos está ayudando, el climita está nos ayudando, pero de todas maneras hay la dificultad de siempre, porque si somos de tierra fría, igual cualquier gradito a más nos hace bastante daño, pero los muchachos vienen absorbiendo bastante eso. ¿Qué piensan las demás selecciones? No, son selecciones que clasificaron la primera fase, aquí están las mejores selecciones, tenemos que respetar a todas, pero ya vemos que estamos al mismo nivel de todos, estamos tratando de jugar un fútbol diferente, un fútbol atrativo, pero competitivo, y vamos a intentar llevar algo importante para Boyacá. Bueno, sí, muy meritorio, porque desde el minuto 12 del primer tiempo, desafortunadamente sufrimos la expulsión de un jugador nuestro, y eso hizo a que nos tocara que hacer algunos cambios posicionales y nominales, y es de resaltar el trabajo del grupo, jugando casi 78 minutos con un jugador menos. Bueno, Juan Carlos, el nivel técnico. En general es un nivel muy competente, selecciones que son muy competentes, y de hecho estamos jugando aquí la final, y bueno, acá lo que uno puede sumar, todo eso es ganancia, ¿no? Pero, ¿y jugadores destacados que tenga usted en su selección? Afortunadamente le apostamos mucho a lo colectivo y parte más de ahí que lo individual, es más esa parte colectiva la que hace resaltar lo del trabajo del grupo.